¡A hablar con esta señora! ¡Vamos! ¿Yo también voy? ¡No! Usted se queda aquí. ¡Tenimos que conversar los dos con que los ojos de la vinícula... ¿Estás loco, Indefonso? ...los ojos del gato... ...los ojos del gato, los ojos del cisne... ...los ojos del gato... ...arreglado, pues, ointe. ¡Vamos! ¡Te lo iba a decir! ¡Vamos! Bien, patrón. ¡Vamos! Entonces lo he hecho. Anda y sígueme a hablar. Yo me caeré de llorar. Pero, con cuidado, haré lo que pueda, papá. ¡Vamos! 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 De manera que usted se encargará de cumplir al pie de la ley de mis instrucciones respecto al coronel. Ya, González, está desarrollando la parte que a él le corresponde. ¿Entendido? Perfectamente. Muy bien. Oh, qué cruel es usted con mi pasión, Josefa. ¿Josefa? Señora, dirá usted. Está bien, señora mía, pero yo estoy locamente enamorado de usted. ¿De mí? Sí, señora, desde que la vi la amé. Comprendo que he puesto mis ojos muy arriba, pero el amor no mide las alturas y me encendió esta pasión frenética por usted. ¡Pero esto no es posible! Cuando la vi por primera vez, un escalofrío estremeció mi cuerpo. Era usted mi sueño, la mujer de mis ilusiones. Así en la edad en que la fruta está llamadura como usted. Pero no sea loco, González. Pepa mía, ven para acá, amor. Siéntate aquí. ¿Tengo yo la culpa de que sea usted la Venus de Milo concentrada? ¿Tengo yo la culpa de que tenga usted una nariz griega, un perfil árabe, una boca italiana, unos ojos turcos y un cuerpo chico eslovaco? ¿Tengo yo la culpa de que sea usted una lección de geografía? ¿Yo? ¿Una lección? Pepa mía, Pepa de mi alma. Yo comprendo que un coronel es un obstáculo por lo general. Yo comprendo que si él sabe esto, Pepa, me saca la Pepa el alma. Pero el amor es así. Ay, pobre Pedro. Fingí amar a Magdalena para acercarme a ti y ahora traspaso los límites del derecho ajeno, violo la propiedad, escalo los muros y expongo mi vida. Por ti, solo por ti. Ah, pero si no me amas, si en tu corazón no hay compasión para mí, yo te juro que mi vida... No, Pedro, no, Pedro. ¿Me amarás entonces? Te amo ya. ¿Quieres una prueba de amor? ¿Una prueba? ¿Cuál? En la boca. No, ahora sí me he resfriado. Otro día. Ahora ven conmigo. La higuera nos espera. Ay, pícalo, ¿te gusta la breva pelada? Ven conmigo, yo te la pelaré. Pero no vamos a pasar aquí toda la noche. Me, 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 me... ¡No llegó! Por favor, invente algo, rápido. ¡Hola, casucha el perro! A esta hora lo tienen en la chacra. ¡Ya, púbrese, mis llamadas de misa! ¡Mígase nomás! ¡Mígase nomás! Ahí estaban las sombras. ¿Te ve algo, domilde ponzo? Yo no veo ni coro. Te lo iba a decir, no se ve ni cobre. ¿Has visto ilusiones? Le juro, panoncito, que vi dos sombras. Este es el momento preciso. ¡Arriba las manos! ¡Soy yo, coronel, Jesús! ¡Va! Y es capaz de quedar como colador, hombre. Los vamos a pillar rápidamente. El coronel, que es el más valiente y andalmado, se quedará aquí. Ustedes se vienen conmigo. Y antes de quince minutos todo estará en descubierta. ¡Qué gran energumenos, don Jesús! ¡Pero, Iba! ¡Hay que andar rápido! Usted lo dice, Ponce y tú, Samuel. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Debe ser otro pájaro? ¡No! Soy yo, mi coronel. ¿Eh? Pero, ¿qué hace usted aquí? ¿Y qué he de hacer si no buscar la oportunidad tanto tiempo de su vida? ¿Viene usted por las gallinas? No, vengo por un gallo. Y ese gallo es usted, mi coronel. Explíquese que no la entiendo. Míreme a los ojos y lean en ello ese sentimiento extraño que ha despertado usted, mi coronel. Pero, ¿está usted enamorada de mí? Se lo iba a decir. Pero, ¿cómo es posible? Ahora, venga conmigo, que aquí nos pueden ver. Venga, mi coronel. Filomena. Venga, coronel. Venga. José, dime. Mi hijita, todo está preparado, pero necesito la ayuda de José. José. Es lo que usted mande, patrón. No nos bañan hoy, ven conmigo. Sí, claro, patrón. Sí, patrón. Pero, claro, patrón. Contarme. Entonces ahora manos a la obra y anda cometido bien. Rápido. Todo va muy bien. Conmigo. Tener fresco. Tener fresco. Venga. Tener fresco. Tener fresco. Entre fresco. Chau. Tener fresco. Tener fresco. Por fin, mi amor Mentira me parece, tanta felicidad Ven para acá Sentémonos aquí en este sofá Ay, no, no tan cerca, por favor No me hagas cosquillas Ay, vienen para acá ¿Quién será? ¿El recretario? ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos escondemos? Detrás de nuestro sofá Me parece difícil que sepas aquí Vamos, vamos Pero Pedro, pero Pedro Venga, coronel, venga Si gusta, prendo la luz No, es más poético aquí Todo a media luz A media luz los besos Y a media luz los besos Es la letra del santo Venga, coronel Siéntese conmigo en el sofá Mi esposa es una vieja desgraciada Y usted es un botón de rojo Yo tengo derecho aún al amor A mi prima de amor Ay, pero bueno Si Me dará usted un beso Si, Pino Para mí será una gloria recibir un beso de Pino Ay, pero qué cosas le pides Alguien viene Mire la puerta, coronel Te lo iba a decir Alguien viene Escondámonos detrás Detrás del sofá De plato Gracias Venga, no más Gatita No sea mi ostra Venga que le voy a conviar con una cosa que le va a gustar mucho ¿Con qué cosa, don Hilde? Venga no más, guaguita Viejo sinvergüenza Ay, no puede ni ir Espérense, mi chica Sírvase nomás, mi chica De puro jugo Lo he sacado pa' usted nomás Pero don Hilde Chinaco, chino ¿Qué fue? Nada, un gato ¿Ha oído? Sí, un gato Ah ¿Qué pasó? Nada Dile, báte, mi hijita Me están golpeando, don Hilde Será el gato Perrita, chocada Magdalena, entremos al equipo Y que vamos a estar juntos Sí, entre Magdalena y Jesús Ponen a su falla Escondamos nuestra Esos falla No, no Estás en el escritorio, mejor Ven, Magdalena Qué soledad Magdalena Invita al amor Me encantó Repíteme lo que han dicho Por fin, mi amor Mentira me parece tanta felicidad Por fin, mi amor Mentira me parece tanta felicidad Chicada ¡Chila! ¡No! 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 A media duro Ocho A media duro Peso En la lista del tango ¿Apagamos la luz? No. Es mejor así. Todo a media luz. A media luz los dos. Y a media luz los besos. Es la letra del campo. ¿Ven, Magdalena? Te lo iba a decir. Ven. Y ahora ven para acá, Magdalena, que te voy a convidar con una cosa que te va a gustar mucho. Puro jugo. Pero Jesús... Pero antes, déjame jurarte, Magdalena, que nos callaremos pese a quien pese. ¡Claro, pues, don Jesús! Y como dijo su tocayo, hágase la luz. Sí. ¡Luz! ¡Luz! Y la luz fue hecha, y los fariseos quedaron en descubierta. ¡Coronel! ¡Doña Josefa! ¡Donilde! ¡José! ¡Gatita, por la maraquina! ¡Dichita linda! ¡Pilomena! ¡Pedro! ¡Pilomena! ¡Con razón, decía yo que había gato encerrado! ¡Sin vergüenza! ¡Te lo iba a decir! ¡No se insulten! ¡Aquí no ha pasado nada! Pero Magdalena será mi esposa. ¡Bien! ¡Todo uno que asusta!